el dedo en la llaga en el 89.3 de la red San Juan. Nos vamos al departamento Causete con Mercedes porque estamos en contacto con Julián Gil, intendente de esa ciudad. Buen día Julián, ¿cómo está? A gusto de saludarlo. Un placer, un placer a vos. Bueno, empiezan hoy las actividades por los 125 años del departamento Causete. ¿Qué es cuando el cumpleaños de Causete? Bueno, el cumpleaños de Causete es el número 25 de la Fundación Villacolón y es el día 17 de octubre, o sea, el miércoles que viene. Pero nosotros siempre lo festejamos en una semana con distintos actos, con distintos eventos que vamos realizando a lo largo de la semana. Esto comienza este viernes y termina el sábado que viene. Así que empezamos hoy con inauguraciones, mañana con distintos tipos de actividades, como son presentación de los que son artesanos, trabajos artesanales, exposiciones. Mañana tenemos también una peña durante todo el día, desde el día de la mañana hasta las 22 horas, en Difunta Correa, en Vallocito. Continuamos así. Entonces, todo día con actividades, digamos, distintos tipos de actividades, y desde que van desde las exposiciones de las escuelas, de las ofertas educativas, para el día 17 que tenemos planificado a las 8 de la mañana, la misa en lo que es la iglesia de Cristo Rey, de ahí a las 9 de la mañana, el acto, acto central, oficial, en la plaza departamental. Este año, como nosotros realizamos ya el desfile, el cívico militar, el 9 de julio, entonces no vamos a hacer el desfile para ahorrar gastos, y sí vamos a hacer un acto oficial en la plaza. Vamos a contar con la participación de todas las escuelas, todas las instituciones del departamento. ¿Cómo crees que van a tomar los cauceteros el hecho de que, por primera vez, para el aniversario del departamento, no haya desfile? No, no, está bien visto en la medida que se sabe que ya se realizó un acto, y justamente que no se hace desfile para evitar, para aumentar gastos, ¿no? La situación es para gastos, entonces el tema es justamente ese, ¿no? La situación desfile cuando lleva mucho movimiento de todo tipo, entonces los gastos son, los números se agranan un poco. ¿Cuánto estimativamente le costaría al municipio realizar un desfile? Un desfile está... Sí, sí. Es mucha plata, ¿no? Mucha plata. Julián, hablamos un poquito de política, ¿puede ser? ¿Cómo está el tema de la posibilidad de su reelección? ¿Va por dentro del frente que lo llevó al cargo? ¿Va con partido propio? ¿Cómo es? ¿Ya hay definiciones? Con el partido propio, las triunfaremos. A ver, creo que no sé. Se conforman los frentes de hecho, entonces, y en el diálogo hay conversaciones, pero todavía no se conforman, entonces, la idea es, este, estamos, nosotros estamos trabajando, por supuesto, de hecho estamos trabajando, pero vamos directamente, en el momento estamos trabajando con el partido propio, y vamos a ver cómo se conforman los frentes, y lo que más convenga al departamento, ahí vamos a apuntarnos a ver que se conformen los mismos, ¿no? ¿Le cierra ir dentro de un frente, o preferiría ir solo y que le cuenten las costillas, como se dice normalmente en política? Y, mira, este, nosotros, este, o sea, depende, te digo que hay que ver las cuestiones, como los frentes, para ir su pueblo, en la suma historia, nosotros no tenemos ningún problema de ir solos tampoco, porque sabemos de las mediciones, sabemos que tenemos muchas posibilidades, entonces, no tenemos problema, ni solos tampoco, sería un buen desafío, ¿no? Pero, si está la posibilidad de constituirse en los frentes, estaría bueno también. Julián, agradezco el contacto con la red, que tenga buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto, que tengan un buen día ustedes. Igualmente. Cinco minutos para las ocho de la mañana, bueno.